Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Disculpar de que le haya pasado esto y bla bla bla, o sea una tontería total. Vamos a hablar primero con María Renard. Por favor madre, necesito que mejores. Esta mujer es... Bueno, básicamente esta mujer, el maestro de la biblioteca dice que es tu madre. ¿Eso es verdad? Sí, ella fue seriamente herida por mi padre. Drácula sobre reaccionó esta vez. Exageró. Overreact es como exagerar. Sí, y pagaré por esto. ¿Qué has que tener? No dijo nada nuevo, pero bueno. ¿Qué puedo hacer para ti, mi chico? Estoy interesado en esto. Y le muestra la polla. Vamos a ver qué me viene, el hijo de puta. Rapier, eh... Gladius, simitó. ¿Cuánto más? ¡Uh! Astral Dagger. Blood Red Short Sword, simifecta, killer mantle. ¡Oh, oh, oh! Ese estaría bueno llevarla por si queremos matar a un par de enemigos, eh. Me voy a llevar este Astral Dagger. Claymore. Estaría para no tener la Claymore. ¡Uh! Voy, 12.000. Me quieres ver la cara estúpida, ¿verdad? Había una hint en una carta. Es que no me acuerdo. ¿Se acuerdan que hay una espada muy buena que puedes conseguir, si no mal recuerdo, en casi la entrada del castillo? Era quedarte sin nada o algo así, quitarte toda la ropa y estar esperando a la señal del dragón. O usar una habilidad de White Bone. Porque tengo recuerdos ahorita. ¡Uy! ¡Qué bonita imagen! Miren, usaron casi el mismo sprite, solamente que en reducir. Aquí. Algo decía, dice. Hinkard 2. Era aquí esta la que decía Hinkard. Cuando duermes en esta habitación, te despertas en otro lugar. Ok. Cuando tú duermes en este lugar, despiertas en otro mundo. En otro lugar, perdón. Ok. Ahí está. Sword of Familiar. La espada familiar. Oh, 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 boy. Oh, boy. Oh, boy. Miran el poder de ataque que sube esta barbaridad de espada. Te introduzco mis huevos pegándote fuerte entre el ano y el culo. En la carretera del diablo. Voy a comprar un par de potions para hacer unas porquerías y vamos hacia adelante. La otra vez vi un comentario de... Posiblemente entre un niño, posiblemente. O sea, yo qué sé. ¿Saben que en estos videos normalmente siempre pido que sean mayores de 13 años? Porque digo muchas guarradas y otras cosas. Estaba viendo un niño. Me dijo, en peores, hice muchas groserías y mi mamá me regaña. Wex. Tu mamá. Tu mamá. Tu mamá. No te voy a decir qué hace, pero esa boquita no está tan limpia como tú crees, eh. Tu mamá, mira. Ay, qué jugosa la tiene Martín, eh. Te comento, eh. No te quiero asustar, pero tu mamá ahí, ahí donde la ves bien recatada y bien linda. Ay, qué grande la tiene Martín, eh. En peores, eres un hijo de puta. Ya, es broma, chicos. Ah, qué hijo de puta, ¿verdad? Soy un hijo de puta. Me estoy pasando... Es de elemento luz, eh. No hay que olvidar que la poderosa... Te va la Bastard Sword, los... Los zombies. Válgame el pene, eh. No me he dado cuenta. Es lighting... Bueno, white... Holy, holy, holy light. What the fuck? A ver, ¿cómo llegué aquí? Ah, por aquí. ¿Cómo llegué aquí? Voy a intentar pasar el coliseo por ustedes, eh. Si me lo paso, soy bien perrón. Si no me lo paso, me voy a caer en sus madres, eh. Lo siento. ¿Qué es otra, chicos? Obviamente, cuando digo sus mamás todo eso, es una mamá muy imaginaria. Su mamá no entra en ese aspecto, güey. Su mamá es una santa y no voy a decir lo contrario. Aunque realmente nunca pasa... Nunca les pasó que con sus abuelos... Bueno, a mí no me pasó, pero tengo amigos que sus abuelas son... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está hablando de sexo! Y la señora tiene nueve hijos. O diez hijos. Señora, usted... Le pegaba bien duro al pijazo, eh. Usted veía pija y se sentaba, eh. No pasaba ni medio año y ya estaba sentada en la pura pinga, eh. Bueno, también era... Es que también hay que tener en cuenta, chicos, que también las obligaban, eh. No crean que simplemente era porque la mujer no quería o algo. A veces eran unos hijos de puta los hombres en esa época. La muerte arena. La, la, la arena de la muerte. La, la muerte arena. Más que hasta te pica, hijo de puta. ¡Yés! ¡Órale! ¡Zorra! Se bata no pasa nada, eh. No pasa absolutamente nada. Que puede pasar... Que puede pasar fácilmente. Ve y grítale a tu jefa, eh. Yo voy despacito, eh. Como el despacito tuntún, eh. Yo voy despacito recibiendo pinga. Pero mira, voy despacito matando enemigos. ¡Ay, coño de la madre! El único momento que no salté... ¡Oh! Igual tengo 70 pociones, eh. Voy bien. Voy bien equipado con medio kilo de drogas en el inventario. Pero ahora la siguiente fase es súper complicada, eh. ¡Fuck! Que quiero tener un guardián, eh. ¡Ah! Es un final guardian, nada más. No. Que el boss final es fácil. El problema es llegar hasta el final, eh. Porque luego se ponen más difícil los enemigos. No. Que quiero mi... Mi Excalibur Claims All A's... Eh... Pija gruesa. ¿No puedo usar magia con esta espada? No, parece que no. Bueno, si voy lento, sí gano, eh. Si voy lento, sí gano. Tengo que ir con premura. Lo malo es que si me distraigo tantito me revientan, eh. Voy avisando. Si mata, pues me mataron. Ni culpa tuya, eh. Me gusta que sea la familiar sword la espada que estamos llevando ahorita. Yes. Y level up grata. De agrapa, perro. De agrapa. No. ¡No! Mira. ¿Qué pasó ahí que me pego un golpe de A gratis, eh? Eso es solo un cáncer, eh. Ahí está. Eh, no se abrió, eh. 0 de 10, eh. ¿Cómo que no se abre? Yes. Miren los level ups que estoy consiguiendo. Llevo dos pisos y ya estoy leveleando. Que no puedo salir. Creo que antes había aquí creo que una salida rápida, eh. Ah, ya, ya hay. Una salida rápida aquí. ¿Qué les dije que se ponía el carajo en un minuto, eh? ¿Qué les dije que se ponía el puto carajo en un minuto? ¿Qué les dije que se ponía el carajo en un minuto? Se pone del carajo. En un segundo te empiezan a disparar 69 golpes. Primera muerte, eh. Primera muerte de todo el castillo. Primera muerte en esta serie. Bueno, me voy de aquí porque no voy a batallar. La primera es de regalo. Luego seguimos con intentos, pero ya después. Ahorita quiero ir al cuarto del trono que tengo un par de levels mejor y voy más fuerte. Que podremos levelear fácilmente aquí, pero no lo voy a hacer. Qué pereza. Que también me puedo ir hasta el nivel 70, eh. De golpe. En esta zona me puedo ir de nivel 60 a 70. Digo, de nivel 28 a 70. Pero fácil. Solamente es meterle un par de horitas, pero vamos a continuar la historia principal para que luego llegan en peor. Siempre es el mental de grindeos. Ya basta. Bueno, me voy de aquí. Vamos a la zona principal. Vamos al cuarto del trono a ver qué encontramos. Tenemos que ir al top floor. Desde ahí podemos ir hacia... ¿Qué vos sigue? ¿Sigue ya Drácula o no? Sigue el Drácula, ¿no? O si sigue Graham. Creo que sigue Graham. Igual tenemos una espada muy fuerte, aunque me hubiera encantado tener el aclipso de ice. Antes de derrotar a Julius. Quiero... Intentar, ¿cómo se llama? A ver si puedo conseguir el... El... El logro, iba a decir. Intentar conseguir la Excalibur, Claims O'Lace o lo que haya allí. Porque no me acuerdo exactamente qué espada había. Creo que ahora sí era la Claims O'Lace. Perfecto, Macander. Discus. Discus. Es una excelente habilidad de... 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 Ay. El mar... Bueno, creo que las hachas no las podía tirar cuando estoy en el aire, ¿eh? Igual error mío, no lo sé. Y tenemos que pasar por la zona esta y ya pasamos por ahí. Que aquí tenemos que conseguir las almas. Ya me acordé. No es cierto. Tenemos que conseguir las almas de la Sucubo, de Lilith y no sé qué más fregados. Perdón, chicos. Me estaba rascando porque tiene un montón de comisón en el oído. Que creo que pasando el colisor es donde está realmente el alma de Lilith, ¿no? Fue en otro lado. Aquí no es. Eso estoy seguro. Pero podemos ir aquí. Y podemos encontrar otro objeto que creo que son dos mil moneditas de oro. Que están muy buenas para gastarlas en nalgas y en prostis. Pero con nalgas y en prostis no es lo mismo. No, güey. Siento que es lo mismo. Oye, te estoy explicando. Nalgas y prostis. Número uno. Nunca desconsiguió una nalguita. Vamos para abajo, chicos. Vamos hacia el top floor de una vez. No me acuerdo ni qué voz me falta. Es que lo estoy combinando con Brother Lady. Aquí me siento fuerte porque obviamente estoy fuerte por la zona en la que estoy. Pero ahorita me van a meter la pinga y voy a cambiar de parecer. Tenemos que ir al top floor. También tenemos que ir a la parte inferior del castillo, ¿eh? A ver si está la claim sola y se escondía detrás de un basurero. Que creo que la claim sola y se conseguía donde siempre, ¿no? O cambiaron creo que su ubicación hacia donde estaba la UG's, ¿no? La espada de... La espada de oro. Según yo. Puede que me equivoque completamente, pero... También está ya roto lo de las torres estas, de las... ¿Cómo se llaman estas porquerías? Las... Las Iron Maidens. Podemos ir a la zona donde estaban antes las Iron Maidens ya no están. Podemos atravesar cualquier área y cruzar. O no. Ah, era por el otro lado. No me acuerdo si era bueno el Skull... Skull... Nickel. Buena para atravesar mágicamente puerto. No me acuerdo. Ah, muy resistente. Pues mira. Me vale pene. Mira, hago esto. ¡Uy! Aquí no te aguanta ningún golpe de los enemigos porque... No son tan fuertes en esta área. En las otras áreas es más difícil. ¿28? También tiene menos HP este enemigo, ¿eh? No crean que en el otro por tener mucho HP aguantaba 700 golpes por... Porque era muy fuerte, ¿no? Porque realmente el normal sí tiene muy poca vida. ¡Uf! Aunque ya estoy dudando, ¿eh? Estoy tardando un montón en pegarle una friega, pero los otros dan más experiencia. Que con Julius creo que rompimos el juego, ¿no? Creo que hay una forma de romper... No, está bloqueada también esa área. Iba a decir, se puede romper el juego, lo del teleport, pero no. Ok, este nos lleva a otra área que ya habíamos estado. ¿Dónde nos lleva? Ah... ¡Uh! ¡Joder! Puto Demon Lord, ¿eh? Lo peligroso del Demon Lord es su tamaño, ¿eh? Si la tuviera más chiquita, no violaré tan fuerte, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Los perros ladrando porque es la hora del sexo. El talismán ese que tiene mina, me gustaría tenerlo, pero pues ya lo desperdicié. Siempre ladran los putos perros y van a decir, en peor es porque está la llorona afuera. No mames, la yo pinche llorona, güey. La llorona me chupa el pito, güey. En peor. No hables así que luego van a ir la llorona a tocarte que me chupa el pene, güey. Le voy a enseñar a llorar, de verdad. Y de repente empeorado. Chicos, llámenle a la policía ahorita con el meme. Llámenle a la policía. ¡Me están matando! Ahorita va a empezar el meme. Que cuántas historias buenas hay de medio terror aquí. Pero cuando creces dices, vaya estupidez, eh. Vaya marihuanada que me acabo de fumar, eh. Como de que tu tío no... Como que del que tu tío te regala una Play 5 y te viola, güey. Eso es mentira, güey. Nomás te viola pero no te da la Play 5, eh. Que dejen de mentir eso. No pasa, eh. Ni la Xbox Series X no te da ninguna, eh. Es una mentira que crearon los tíos para que les entregues el sisi disco, eh. Les entregues el pinche... El chicloso. El chicloso. Putos nombres repugnantes. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Si tuve la alma de Lilith fuera más fácil hacer el coliseo también. Porque me estaría recuperando de vida totalmente. Muy bien ahí, eh. Muy bien dominada el área. Muy bien dominados los golpes. Muy bien dominada el ano que le acabo de follar. Hincar número 3. We are a ring that contain the power rolling and go to the throne room. Básicamente portar el anillo que contiene el poder del, 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 del rigir. Y ve al cuarto del trono. Te vas a conseguir el Satan Ring, ¿no? Que tenía el poder ese. Es cierto. Aquí cambiaron la obtención del tercer, del tercer objeto. Es cierto. Entonces conseguiré aquí el anillo de Satan que creo que está escondido en la parte de arriba del trono. Me pregunto, ¿qué final, final malo habrá? Será el mismo final. Eso es interesante. Eso me la pone palotes a ver que exactamente qué final malo hay, qué final bueno hay. Habrá diferencias si me matan. Es zona, eh. Eso podría ser interesante ver. Que me mate y me convierta yo en el señor oscuro. Que no tendría sentido. ¿Sabes qué te? ¿Qué crees? ¿Me viste con cara de tu novio o qué, wex? Aquí, nalgas o vida. Nada de decir eso, chicos. Siempre que pidan ayuda, papá se las da. Quien sea. A menos que seas un hijo de puta que me tiras hasta la polla y no te quiere ayudar, eh. Eso es distinto, eh. ¡Ay, no, Kentucky! Dame el pollo, culero. ¡Cocó! ¡Me mató! ¡Tasquete! ¡Onichan! Yo te salvo. Pero todo tiene un costo. ¡Ah! Un punto de guardado, por favor. Quiero recuperar vida. ¡Joder! Debe haber algo escondido arriba. Bien perrón, pero hay un montón de medusas. ¡No! Si creo en Cristo Rey, llego vivo, eh. No, pues qué creyente, empeón, eh. Súper creyente. Traigo la Kutal. Debería usarlo con los Floring... Los Floring... Floring Guards, iba a decir. Oh, oh. Ahí está el anillo de Vlad. Es el anillo de Vlad. Rigon Vlad. Anillo de Vladzote. ¡Doscientos! Dos de ataque. Está muy bien. Me gustaría conseguir la Alucard Sword de una vez, pero tienes que conseguirla hasta que vayas al Country Realm. Qué listo el creador del mod, en serio. Qué listo el creador de la historia de este Castlevania. El juego está perfectamente colocado para ponerlo en una fecha indeterminada. Quitando a los zombies guardianes y los que tiran granadas. Todos esos dos enemigos. De ahí puedes ir perfectamente tirando hacia adelante. Porque ya te has hecho el porcentaje de la historia y nada más te falta agregar... Digo, perdón. Ya te has hecho el castillo y nada más te falta agregar la historia. ¡Uy! Me dio su alma. Inmunidad a la petrificación. Eso me hubiera servido hace rato muy bien. No ya que me chupa tres pingos. Joder. Este es el que voy a usar. La daga sexual. ¿Dónde está la daga del sexo, eh? Daga del sexo. ¿Dónde está? No sé. ¿Qué es esto? Acá está. Astral Dagger. Está bonita, eh. Está bonita. Empeor, ¿de dónde viene lo de Astral Dagger? La Astral Dagger, recuerden que viene siendo de Castlevania Symphony of the Night, pero la versión de Sega Saturn. Creo que estaba ahí la Astral Dagger. Si no mal recuerdo, eh. Puede que me equivoque completamente y te estoy diciendo mentiras. Que mira esto. Qué rico es meterles el pichito en el lanito, eh. Órale. ¿Cuánto te da experiencia, por cierto? Te dan 1772. Te dan 500 de experiencia, eh. Si quieres te puedes hacer un grindeo rápido. Aquí súper pu-pu-pu. Te avientas a uno, te avientas a otro. Y el siguiente que le pegues, level up. Level up de agarapa. Y eso, desde mi punto de vista, está un poco mal diseñado, eh. A mi parecer. Pero cada quien que haga lo que quiera con su ano. Bueno, vamos hacia arriba. Vamos a ver si podemos llegar al cuarto del trono. Está el teleport. Va a hacer esto. Voy a ir al... Pero, ¿qué dices? Todo lo que le quité al hijo de puta, eh. Muere. 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 A ver cómo los matas. Astral Dagger, papá. Astral Dagger. Eso no le sirve. Ahorita quiero ver si me matan. Quiero ver si puedo sacar el final malo. ¿Cuál es el final malo? El que te la meto por el ano. Ahorita en el siguiente episodio voy a investigar esta área. Pero ahorita quiero hacer un poquito del avanzado rápido. Grabar ahí. Y luego investigar un poco más. Y ver si están en los dos finales totales. Para que haya... Aquí está la Tundra. La Bagra. Bagra. Venga, chota. ¿Podrías concentrarte en no pegarme? Hijo de puta. Y al siguiente episodio, el último, el sexto, sería... Bueno, el sexto. Es que estoy grabando y tengo más o menos colocados por... Los episodios por número en mi cabeza de días que grabo. Casi me caigo, eh. Pensé que era un mímico. Y te dan 500 monedas. Estás en la peor zona del juego y te dan 500 monedas. Y en la zona donde ocupas el dinero te dan 700 dólares. Para que lo gastes en putas y en viajes. Bueno, ahora tenemos el anillo de Vlad. ¿Ok? Ah, no. Tendría que morir ante el caos, ¿verdad? Para que salga ese final. O creo yo. No estoy seguro. ¿O sí? ¿O no? Podría ser, eh. Podría ser. No lo sé. Te voy a meter en mi... ¡Míralo, míralo, míralo bien, perro, mira! ¿Viste, papá? Lo que ves cuando tienes un poderoso enemigo como yo ante ti. Órale. Te navajeo, culero, eh. Ey, no, 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 no. Eh... Nalgona, saca arriba. No, por favor, eh. Te van a comer algo con mucha mantequilla. Como me encanta la mantequilla. Voy a morir yo de... Con mantequilla. Voy a mantequ... Morir muerto de mantequilla. Aquí está la calabol. Que nos da la ventaja contra el daño de elemento luz. ¿Qué hay aquí? Un Wex con una daga en el ano. Muerto. Otra habitación. Ah, pues aquí se conecta con esta. Coño de la madre, eh. Eso está interesante, eh. No, 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 no. A ver. Hagamos... Hagamos... Combinaciones correctas. Voy a ir a grabar. Voy a ir a grabar. Voy a ir a grabar. Y dejo el episodio por ahí. Dejo el episodio por ahí. Y en el siguiente episodio investigamos un poco a este lado izquierdo. Y voy y saco el final malo. Y ya en el siguiente episodio seguimos con la aventura de Alucard y sus nalgas. ¡Pose puta, eh! Dejen de aprovecharse del pobre Alucard, güey. No es su culpa que le gusten tener cosas filosas en sus nalgas. ¡Órale! ¿De verdad se de esa verdad, perra? Eso lo aprendí en Cyberpunk, eh. ¿Qué cosa es peor? Eso que lo aprendí, lo aprendí en Cyberpunk. Pero me quiero ver acá arriba. Última cosa, última cosa. Me voy, me voy. Ya casi, pero última cosa. No, no era aquí. Última cosita que quiero ver. Quiero conseguir el Seiden Ring. Que está básicamente escondido en esta zona y quiero ir. Se me hace muy raro que puedas atravesar las puertas mágicas sin la necesidad de estar investigando nada. No, no, directamente el boss. Aquí hay un cuarto secreto. Conseguimos el objeto y voy y grabo ahora sí. Pero claro que ya estaba el Seiden Ring. Ese era especial que llenan algo extra. Me costó dos mil monedas. Me costó dos mil monedas esa pendejada, eh. Dos mil monedas de oro. Y ahí estaba. Dios se me ha abandonado, amigos míos. Siempre de una misma manera. Voy. Voy. Hijo de tu mímica madre, eh. Hijo de tu mímica madre, eh. Hijo de tu mímica madre. Pero bueno, chicos, voy a dejar el episodio por aquí. Ya sean si te gustó el video, voy a darme con un rico y su lento like. Suscríbete a mi canal. Si estás suscrito, dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando esté directo. Sígueme en Twitch, agrito todos los días. Sígueme en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en la descripción están en directo, chicos. Y nada más, les saludo en peor. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a los miembros del canal, que son los siguientes. Nos vemos mañana. Voy a hacer un poquito de investigación y sacamos el final malo. Hasta pronto. ¡Suscríbete!